En otra línea argumental, organizaciones sociales en México realizaron una jornada cultural y de solidaridad con el presidente de Venezuela. Desde el Monumento a la Revolución, en la capital del país, enviaron mensajes por la pronta recuperación de Hugo Chávez. Con los detalles, nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Con un llamado a la Madre Tierra y al cosmos, indígenas aztecas pidieron por la sanación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se recupera de una intervención quirúrgica en Cuba. Este ritual, que conjuga la fuerza de los elementos de la naturaleza, dio inicio a la jornada cultural por la salud del líder de la Revolución Bolivariana, convocada por organizaciones sociales de México. Que así como él logró que la Revolución Bolivariana en su país saliera fortalecida después de los golpes de la ultraderecha, con lo del paro petrolero y con el intento de golpe de Estado, así también él salga fortalecido después de esta lucha por su salud. Una lucha que, dicen, Hugo Chávez debe ganar para seguir avanzando en la integración regional. José Martí dijo que Bolívar tenía aún mucho que hacer en América. Podemos agregar nosotros que el presidente Chávez, al igual que Bolívar, tiene aún mucho que hacer en nuestra región. Las descendientes de dos revolucionarios latinoamericanos destacaron la importancia del quehacer y el pensamiento del mandatario venezolano. Es la esperanza para los pobres de América Latina y para los pobres del mundo. La revolución se hace precisamente para los desposeídos, para aquellos que no tienen nada más que un sueño, una esperanza. Y la esperanza también en aquellos líderes que luchan por sus reivindicaciones y por sacarlos de la pobreza. Chávez es la continuación de los mejores hombres de nuestra América. Y es, por tanto, también uno de los mejores hombres que hoy hay en el planeta. Por esa honestidad, por ese valor, por esa interés de ayudar a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino a muchos pueblos del mundo. Chávez es luz, Chávez es fuerza, Chávez es futuro. Con música y cantos revolucionarios se mostraron esperanzados de que el comandante Chávez pronto volverá a su país para cumplir con el mandato que la mayoría de los venezolanos le otorgó el 7 de octubre pasado. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.